Hola que tal y bienvenidos una vez más a República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más. Y bienvenidos fanáticos, seguidores, que gustan, simpatizantes de Doom. Aún no decides comprarlo, pues ¿por qué no ves el gameplay? Aquí estamos con el gameplay número 4. El número 3 y este número 4 pertenecen al capítulo de la fundición. Y como recordaremos en el capítulo, en el gameplay número 3, que también pertenece al capítulo de la fundición, tuvimos que bajar, ¿no? Para poder destruir un ente diabólico, una runa diabólica, si mal no recuerdo. Pero ahora el objetivo es subir, subir y activar la turbina de refrigeración. Muy bien, porque todo esto está excesivamente a altas temperaturas y tenemos que llevarlo a condiciones normales, ¿no? Ahora, tenemos que buscar el camino, ¿no? Porque para llegar hasta aquí tuvimos que inventarnos un camino, por así decirlo. Entonces vamos a tratar otra vez de subir y quizás inventarnos un camino. Y vamos a usar por aquí, por acá. No, por aquí. Ah, por acá llegamos, ¿recuerdan? Por acá llegamos. Entonces tendremos que utilizarlo de nuevo, salvo que exista otro camino. Miren, por acá hay ahí una armadura. ¿Me arriesgo? No, mejor no me arriesgo. Voy a perder y después voy a comenzar de nuevo. A ver, ¿hago o no la hago? Ahí será. No, no dije. No dije. No dije. No dije. No llegué. No llegué. No llegué. Uy, me destruyo. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Esto está que quema! Se abrieron las puertas de la sala de turbinas. Muy bien. Empezamos de nuevo. Vamos a ir por el camino del cual llegamos, ¿recuerdan? Y no nos vamos a aventurar a hacer otro camino porque si no vamos a perder. Estábamos por aquí. Aquí estábamos. Así que vamos a ir por el camino donde nosotros llegamos. Y era por acá, ¿recuerdan? Acá me caí, ¿no? Tratando de agarrar esa armadura. Pero no voy a agarrar nada. Voy a ir por acá. Este es el camino que nosotros elegimos. Prócticamente era imposible, pero sí se pudo. ¡Uy! 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 Llegamos. Ahora sí. Hay que subir. La consigna es subir y llegar al objetivo. ¡Ajá! ¡Uy! Rápido, ¿verdad? Uy, se abrieron las puertas. Bueno, me parece muy bien. Vamos a ver nuestro mapa. ¡Ah, mira! Ya está ahí cerca. El objetivo está cerca. ¿Qué es por acá? ¡Uy! ¡Pasó! Tranquilo, tranquilo. ¡Atención! Temperatura del núcleo acercándose a niveles críticos. Ya, ya lo voy a, lo voy a, lo voy a. Acá está el objetivo. Ahora sí. El objetivo indica... ...activar la turbina de refrigeración. Muy bien. Vamos a poner esto en buena temperatura. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, oh! Problemas. Me cansa fuego, me da cola. Vamos a cambiar de arma. Esta de acá. Esa de acá. Es esta. ¡Bájate, bájate! ¡Híjole! Y estos son demonios menores, ¿eh? Pero te acá es el problema. ¡As maduras! ¡Vitalidad! ¡Qué ves! ¡Ah, no te muevas! ¿Ahora sí? ¿Ya está? ¿Ya fue? ¡Uy, no! Este es bravo, este es bravo. ¡Ah, no! ¡Me caí, me caí, me caí. ¡Ah, eso es que nos mueva! ¡No, no, no! Ya está, ya está, ya está Listo Pueden quedarse quietos Sería más fácil para mí disparar ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Más? Ya no tengo munición ¡Oye! ¡Ya lo he! ¡Munición! Un ataque constante de demonios ¡Te muevas! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Bingo! ¡Uy! ¡Otra vez esa cosa! ¡Muérete! ¡No! ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No le tiré una vez! ¡Uno menos! ¡No me necesito arma! ¡Ya fuiste! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Hay más? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Uf! La temperatura del núcleo está estabilizada Se activó una sala de control principal por aquí cerca Podría ser Olivia ¡Vaya! ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Cuál es el objetivo ahora? Investiga la señal ¡Bien! ¿Dónde está esa señal? ¡Wow! La señal está por acá Está más lejos de la señal ¡Ah! Bien, tenemos que ir para este lado ¿No? A ver Si Vamos Es el mismo sitio Vamos por allá entonces Creo que debemos subir Sí Por acá A ver Si estoy ¿Se dan cuenta? Como me confundo fácilmente Si es de izquierda Derecha De frente Esto es un laberinto ¡Ah! ¡Ah! Punto de control alcanzado A ver Estamos Estamos por Sí, sí, sí Ya vamos a seguir al objetivo ¿Tarjeta? Ahí está ¿Quién es ella? Autorización Olivia Pierce Alfa 4 0 2 Me bloqueó Doctor Hayden Creo que ella es la culpable De todo lo que está pasando acá En Marte Toda la energía Desviada A la torre Paral Está intentando abrir El portal Entre nuestro mundo Y el de ellos De los demonios Sí, ella es la causante Luego la activa con la mano A la Minority Report ¿Alguno se acuerda de esa película? No podrías haberlo salvado De todos modos ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Y completé la misión de la fundición. Ahora el sistema no permitirá que nadie lo anule excepto Olivia. Tendremos que desactivar la torre Argent manualmente desde la superficie. Good. Bien, terminamos el episodio de la fundición. El cual nos costó pues dos videos, dos gameplays, ¿no? Muy bien chicos, hasta aquí llegó este capítulo en Doom. Nos volveremos a encontrar más adelante en un próximo gameplay de este videojuego visceral. Que es muy frenético, directo, sangriento. Pero ya no es el mismo Doom de Survivor Horror que era en entregas anteriores. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Pues ya tienen los gameplays y pueden sacar sus propias conclusiones. Yo soy SiuGamer y conmigo será... Hasta la próxima.